Muy, muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo más, ya la verdad ya no se cuantos capítulos llego, pero bienvenidos, bienvenidos, espero que estén muy bien amigos. Vamos en busca de las reliquias de Tochi, ya que es la ronda final. ¡Suscríbete al canal! 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 Comandier, ¿cómo? ¿Ocuparía alejarme para que no me dé? Claro, no. Ok, ya sé qué voy a hacer aquí. ¿Pero por qué me hace esto, la gorda? Ya sé cómo se puede. ¡Oh, no! ¡Estoy salida! ¡Vamos! ¡Estoy salida! ¡Estoy salida! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Hostia, para su casa, mi hijo. ¿Como ve? ¡Ojo! ¿No miras que? Me puede apoyar con eso. Bueno ya, ni modo. Bueno, ya! ¿Hemos sobrevivido a esta etapa? ¿Y esto que es? De donde hay que llevarlo o que? Ah, a lo mejor es aquí. Voy a ir por allá a ver qué se puede hacer. Ok, se activó el otro portal, pero no hemos conseguido llegar allá. Si será por ahí, entonces vamos a ver. Oh, mira. 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 ¿Puedo estar rompiendo el coche? Yo creo que si Claro Creo que no Ahora Estás Eso Es 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 Ocupo Katsahar todas las camas Por eso, no ha entrado la escoba Ocupo Katsahar M.... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ojo? Ah, es un miniboss. Ok. Vamos a pelear. Ok. 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 Vamos a ver si le puedo. Vamos a ver si le puedo. Creo que voy a tener que esquivarlos. Vamos a ver si le puedo. No puede ser. Vamos a ver si le puedo. Voy a tener que esquivar todo. Vamos a ver si le puedo. 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 Vamos a ver si. Vamos a ver si le puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno... Aquí termina... Nos vemos... Besitas, besitas, besitas... ... ... ... ... ... ...